Yo estaré con ustedes todos los días. Esta hermosa promesa nos la hace Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 20 para recordarte que no estás solo, que no estás sola en tus batallas de cada día. A veces te da miedo pensar en el futuro porque piensas que no encontrarás apoyo o que nadie te ayudará. No le creas al miedo y confía en esta promesa de Jesús que te dice que siempre, siempre encontrarás a alguien que te ayude. Siempre, siempre habrá una salida. Siempre, siempre Él estará contigo y no te dejará. Así que camina confiado. A veces Dios te enviará ángeles para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Otras permitirá las piedras, pero te dará fuerzas para caminar por encima de ellas. Así que confía, confía en el Señor. Camina, emprende, sueña, porque Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo.